No me puedo sostener Ando bien loco y perdido Otra vez volví a beber Ando en busca de tu olvido No estoy ahorita donde estoy Ya tomé cerveza y vino Ya no tenía corazón Ando bien amanecido Pero voy a destapar Otra botella de vino Que dijiste este güey Se fue por otro camino Pero voy a destapar Otra botella de vino Siendo bien pedo es por ti Tu vida ya es mi destino Ya es la conflictiva No me voy a componer Prefiero morir de pedo Tampoco me voy a ir Porque yo quiero me quedo No me quieres escuchar Quieres que me chupe el dedo Si me vas a amenazar A nadie le tengo miedo Pero voy a destapar Otra botella de vino ¿Qué dijiste este güey? Se fue por otro camino Pero voy a destapar Pero voy a destapar Otra botella de vino Siendo bien pedo es por ti ¿Qué dijiste este güey? Se fue por otro camino Pero voy a destapar Otra botella de vino Siendo bien pedo es por ti Tu vida ya es mi destino